qué pasa chavales comentar que estamos de nuevo en una guía mod de minecraft y bueno como veis tenemos aquí el to money item vale la versión 1.8 y 1.7.2 que bueno voy a descargarla voy a enseñaros cómo se descarga y instala el 1.8 y también voy a dejar el link de las dos versiones vale que se instala exactamente igual solo que cambia la versión vale mediante el link así que nos vamos a descargarlo vale primero copiamos el link lo tendré en la descripción vale y entramos nuestro navegador porque chrome oscila da igual entramos buscamos como siempre el link vale la descripción y esperamos a cinco segundos publicidad en a flight venga le damos a esta publicidad escrita y nos llevará media file si me lleva hoy hay reaccionando venga media file vale que aquí donde subo todo mismo como siempre y le damos a descargar bastante fácil aceptamos la descarga y si vale una vez que si tenemos el clome simplemente arrastra y y si no ha tenido que me puedo entrar en vuestra carpeta descarga y lo arrastra y al escritorio no tenemos esto descarga vale no voy a no voy a coger este porque ya lo tengo ahí en el escritorio y nada más tenerlo así entramos en minecraft a mi ubicación y lo coge el mod y la rastra la carpeta mod vale ya estaría instalado perfectamente así que nada vamos a pasar a review y bueno chavales una vez estamos ya en micro no tenemos que hacer darle al botón del inventario vale a la ley y como y sale esta pantalla vale quedándole a la a la o podéis quitarla y ponerla cuando queráis cuando queráis y bueno voy a explicar otro que queráis el primer modo está reventando un zombi si me voy a poner modo creativo vale aquí tenemos papá en modo su viva modo creativo o modo aventura vale en que modo aventura es que por ejemplo la tierra no puede quitarla con un pico vale de quitarla con una pala si o si o si o si no deja quitarla si no me equivoco y también tenemos aquí el modo de borrar que simplemente por ejemplo tenemos esto en el inventario le damos a este modo y podemos eliminar simplemente con hacer clic si no me equivoco modo delete a vale simplemente con cogerlo y arrastrarlo se eliminará sin problemas y también tenemos aquí para iniciar la ru la lluvia o no como guay le doy se inicia lluvia le doy y la quito si se quita hoy como voy a tardar bastante en responder porque claro se carga lluvia ahora se ha quitado guay se quita la lluvia esto por que el sol de este recién salido no esté saliendo el sol no sé aquí donde se ve el sol y aquí el sol ya fuera que sea día a día aquí de noche haciéndose de noche de amanecer supongo sí y ya esto de noche vale voy a ponerlo de día que se vea mejor vale como veis esto también es para poner la dificultad vale fácil normal difícil pacífico vale si pasamos dificultad bastante rápido y esto es para aumentar la vida vale por ejemplo voy a poner creativo esta vez de aquí saca un poco de daño hace un poco de daño como veis le doy aquí y se le cura la vida y la comida vale la comida lo mismo no porque no ha consumido y lo que tenía aquí con que de un cubo de leche para quitar los efectos vale de las pociones o de la ceguera y todo eso le doy aquí se quitan todos los efectos y lo que veis aquí de sabes vale guardar es para guardar el inventario vale por ejemplo tenéis estos dos de inventario vale ahora mismo lo voy a quitar me lo guardado simplemente con darle aquí de nuevo se pondría el inventario que tenía ahí vale por ejemplo aquí os dejáis vuestra armadura y todo eso vale por eso ya sería un poco para que modos creativos vale porque si no no tendría mucho gusto vale y ahora bien voy a aplicar un poco la parte de la derecha vale a ver si un momento voy a poner aquí pantalla grande vale ahora como veis le tenía una pantalla completa porque tenía aquí lo de grabar y no veía nada como veis aquí tenemos el modo de lo que sale el cofre no sale aquí todo lo que todo de los modos y todo vale con la flecha con la rueda del ratón vais pasando y veis veis todo que tenéis esto es para dejarlo lo favorito vale simplemente con al clic ejemplo no sé me gusta esto pues al y un clic y se guarda en favorito vale no sé para qué queréis no sé no se me ocurre ninguna utilidad de guardarlo aquí en las favoritas pero bueno lo que tenéis para hacer el objeto que queráis a vuestro antojo por ejemplo una espada le ponéis el nombre de la espada no sé qué le ponéis lo que queréis con plilidad la agudeza de que queráis golpeo no sé qué y como veis me echo aquí la espada de la espada una super espada me echo a lo tonto mira sale el nombre vale esto para crear vuestro objeto a vuestro antojo lo que queráis y esto para lo mismo pero con las pociones vale de lanzado de o de bebé y la crea y le ponen lo que queráis velocidad el efecto que queráis pues ponemos de un efecto todavía una chica demasiado y esto va a hacer los cohetes como queráis no una bola o simplemente el cohete y salta para arriba no sé cómo nunca tiene un cohete en minecraft sin chavales ya hemos terminado en la review la instalación habéis visto antes sin nada muchas gracias por el vídeo darle si ha gustado decirme en comentarios y algunos que queréis que suba y venga hasta la próxima chau